Bienvenidos a todos a nuestro taller de capacitación sobre las normas básicas que debemos tener en nuestras clases virtuales. Tenemos un protocolo como escuela y debemos seguir. Estas reglas son las siguientes. Estén atentos al anuncio en los WhatsApp de curso. Ahí se informa siempre el link y la hora de ingreso. Son siempre los mismos para las clases y para la fonoaudióloga. Si tienes el link y la hora, puedes armar y organizar un horario semanal. Así siempre sabrás cuando tienes clases. Son clases, levántate y vístete. No te quedes acostado en la cama. Busca un espacio cómodo con buena iluminación. Ten todos tus materiales a mano. Todo lo que vas a necesitar. Lápices, cuadernos, tus libros. Ten tus tareas impresas. Si no tienes como imprimirla, en la escuela hay siempre para ti. Dile a tu papá o a tu mamá que apague en el micrófono. Pero prende tu cámara. Queremos verte. El adulto controla el micrófono y la cámara. Escuchemos con atención a la profesora. Eso es tener respeto por ella. Esperamos nuestro turno para hablar. Levantamos la mano si queremos decir algo o responder una pregunta. No juegues ni te distraigas. No hagas rabietas, berrinches ni salir corriendo. Anda al baño y come antes de tus clases. No comas mientras estás en clase. Evita distraerte, que no estén tus mascotas y no tengas juguetes cerca. Hacemos nuestro mejor trabajo. Tú también debes hacer el tuyo. Termina siempre los trabajos que comienzas. Termina todas tus tareas y dile a tus papás que manden las evidencias, las fotos de los hermosos trabajos que hiciste. Gracias a todas las familias porque nos están ayudando a enseñar. Trabajamos en equipo con ustedes. No se rindan. Lo vamos a lograr. Nos vemos pronto. Chau.